¿Qué es lo que se llama? Él quien guía nuestros pasos día a día, nuestros corazones día a día. Y si sólo pudiéramos caminar diariamente en lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa frase tan hermosa, si la pudiéramos poner día a día, qué diferente sería la humanidad. Porque uno mismo no se puede hacer daño, uno mismo no se puede lastimar. Uno mismo sí se puede querer, cuidar y proteger como lo hacemos cada uno de nosotros. Si de esa manera como nos cuidamos, nos amamos, nos protegemos a nosotros mismos, amáramos a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es el más cercano a nosotros, nuestras familias, nuestros niños, nuestras poblaciones vulnerables, qué diferente sería la humanidad entera. No habrían guerras, no habrían violencias, no habría violencia contra la mujer, contra los niños, no habría delincuencia, no habría criminalidad, no habrían mentiras, no habrían falsedades. Por ello, hoy, Bajada de Reyes, quisimos celebrar con ustedes para decirle a nuestro niño Jesús, vamos a guardarte hasta la próxima Navidad, guardarte en el corazón de cada uno de nosotros, y en algún momento, cuando quisiéramos hacer lo contrario a ese amor que nuestro niño Jesús, nuestro hermano Jesucristo nos enseñó, reflexionemos en el instante y enderecemos el camino a andar para que podamos tener una sociedad más justa, más honesta, más transparente, más unida, y más en paz. Porque dentro de estos valores que la sociedad y todos debemos de cultivar diariamente, obviamente, podemos buscar más trabajo, más desarrollo, y nuestro país va a avanzar cada día más y más. En el 2023, por ejemplo, encontramos que nuestra gasolina subía y subía y subía, los precios subían y subían producto de lo que había pasado en el 2022. Y ahora podemos decir con calma y con tranquilidad que la gasolina está bajando y seguirá bajando, señor ministro de Energía y Minas, porque cuando la gasolina... Porque cuando la gasolina baja, todos los demás productos también bajan, porque es casi como el termómetro. Cuando traen de Arequipa, de Huancayo, de Apurima, los productos agrícolas a Lima, si la gasolina está alta, el transporte no incrementa los precios de la papa, de la zanahoria, de la arveja, de la beterraga, del pollo, de todo. Por eso es muy importante mantener la estabilidad social, mantener la calma y respetar lo que siempre se dice y a veces se malutiliza, la democracia. En democracia podemos tener ideas diferentes, porque cabezas diferentes no pensamos todos igual. Pero esas diferencias las podemos tratar en un diálogo abierto, sincero y llegar a acuerdos que valgan la pena en la búsqueda de esa unidad, de esa paz y en la búsqueda del desarrollo del país. Por ejemplo, yo recuerdo mucho y lo cuento casi con cierta gracia, cuando estaba de ministra en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, me pasan la voz y me dicen, abajo están las lideresas de los comedores populares bien enojadas con usted, porque dice que usted no se acuerda de ellas. Le digo, a ver, momentito, vamos a conversar de qué se trata, y bajamos al tercer piso y estaban con la frente enojada, ¿no? Me decía, ministra, estamos viniendo acá porque no tenemos aumento de nuestro presupuesto por 30 años y usted no está haciendo nada por nosotras. ¿Se acuerda? Con los comedores populares. Y yo les dije, pero porque están enojadas, si ya tienen el presupuesto, hemos incrementado a nivel nacional casi el 70% en 30 años que no se había aumentado. Es así como tenemos que caminar en esa preocupación diaria y constante de mejorar. Igual pasó con las ollas comunes. Al inicio no había presupuesto. Había un marco legal y en ese marco legal sacamos para la población vulnerable un presupuesto primero de 100 millones, luego de 92, luego trabajamos con el Congreso, su proyecto de ley la reglamentamos y ahora tiene una existencia oficial y con presupuesto. Y luego en el camino me encontré a la señora del vaso de leche. Y también lo cuento con cierta gracia, porque no pertenecían a ningún ministerio. Estaban caminando sueltas en plaza. Y en mi idioma quechua les dije, pero ustedes están huachitas, solitas. No están ni en el Ministerio de la Mujer, no están ni en el MIDIS, no están en PCM. ¿Dónde están? No, pues estamos solas. Y empezamos a trabajar para incluirlas también dentro del MIDIS, para que ya no estén huachitas, ya no estén solteritas, ya no estén solitas, sueltas en plaza. Estén comprometidas dentro del MIDIS. Así que también les sacamos... Y desde su fundación... Y desde su fundación del vaso de leche... Con el... ¡Vivete! Y desde que el tío Frijolito, don Alfonso Barrantes Lingán, fundó el vaso de leche, ustedes no habían tenido un solo sol de aumento. Mire cuánto tiempo pasó cuando aquella... Desde aquella época que era alcalde de Lima, el tío Frijolito, a quien lo recordamos, con sumo cariño y está en el cielo. Pero también les encontramos y les tuvimos el trabajo ardo, duro, que no fue fácil, y ahora tienen un incremento también los del vaso de leche. Al cerrar el año dos mil veintitrés, queridas hermanas y hermanos, dijimos que el gobierno en el dos mil veinticuatro va a ponerle la prioridad a dos aspectos fundamentales, que es la reactivación económica y la seguridad ciudadana. Pero no por ello vamos a dejar de lado o vamos a dejar de atender con el mismo amor, con el mismo cariño, con el mismo ímpetu a la población vulnerable. Y sobre todo a nuestras niñas, a nuestros niños. No los vamos a dejar de lado. Seguiremos trabajando en la constancia, en la preocupación y con el cariño que hemos trabajado en el dos mil veintidós y en el dos mil veintitrés. Pero también seguiremos avanzando en esa preocupación que el cambio climático nos exige y nos obliga, que es el tema del niño global, que gracias a Dios también están diciendo, por eso digo, tan infinito es la bendición de Dios. Que ya nos decían de que el niño global, el niño costero va a entrar con una fuerza tremenda en el norte del Perú. Parece que esta también va a amortiguar un poco. Hace unos días, por las noticias, supimos de que en Japón hubo un terremoto de 7.6 grados y creo que esta mañana en Estados Unidos también. Y el Perú está en el cinturón del fuego, donde en cualquier momento puede pasar un sismo de gran magnitud. Y hay que avanzar también en esa preparación. Tenemos que ir allí a los lugares más vulnerables, donde las viviendas están construidas sobre zonas altamente riesgosas para prevenir de que cuando llegue el sismo no tengamos una tragedia tremenda que llorar. En esa preocupación seguiremos avanzando también durante el 2024. Igual, seguiremos avanzando en afianzar la educación de nuestros niños. Por eso yo felicito hoy a nuestra ministra de Cultura en que está colocando un libro para poder saber un poco más de nuestra historia aún cuando dicen que la leyenda de los hermanos Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca. No, es una leyenda, dicen. Pero a manera de leyenda es parte de nuestra historia porque nos dicen que en el lago Titicaca, Mamaohi y Mancocapac salieron para fundar el Imperio Incaico y antes de ellos salieron los hermanos, los cuatro hermanos Ayar de la zona de Guanacaure, creo. Ahí se fundó en el cerro Guanacaure, se hundió la vara de Mancocapac. Y así como esa historia seguiremos poniendo a disposición de nuestros estudiantes nuestra historia porque si no tenemos la historia viva no solamente en nuestras mentes sino en nuestros corazones cómo amamos la patria y cómo nos preocupamos por nuestra patria y cómo la cuidaríamos nuestra patria. Sólo cuando se sabe querer algo se cuida y nuestra patria hay que cuidarla. Por eso no me voy a cansar a llamar a todos a la gran unidad por nuestra patria, a cuidar nuestra democracia, a caminar en paz, a pesar de nuestras diferencias, pero dialogando con altura y con educación se pueden llegar a grandes acuerdos por la patria. Y aquí nuevamente convoco empezando este año a todos los sectores, tanto del Estado como los privados, los académicos, la iglesia, las iglesias, a la sociedad civil, a las organizaciones civiles, a todos, a todos. Unémonos en una mesa de trabajo y pongamos allá a deliberar nuestras ideas diferentes y lleguemos a consentos por la patria. Porque nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestras mujeres del Perú, nuestros adultos mayores, nos necesitan unidos para trabajar por el Perú. Nos necesitan abrazados para cuidarnos los unos a los otros. y nosotros del gobierno necesitamos ese apoyo en esa unidad para poder generar los espacios laborales, para poder generar más inversión, para poder generar más apoyo a nuestras hermanas y hermanos vulnerables. Con nuestra bendición de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y en ese amor de nuestro niño Jesús, hoy, bajada de Reyes, en unos instantes más, estaremos levantando nuestro nacimiento para volverla a instalar con esa misma fe y con ese mismo amor el próximo 1 de diciembre del 2024. Queridas hermanas de las organizaciones sociales, queridas hermanas del Perú, queridos hermanos del Perú, hoy, 6 de enero, los abrazo con mi corazón sincero, como una mamá más, como una hermana más, como una prima más, o como una abuela más, o como una nieta más. En ese amor de mujer, de mujer andina, que sabe cómo se siente el hambre y se sabe cómo se siente el frío, y en esa preocupación miraremos las necesidades de la patria en este 2024 para generar más beneficio para todas y todos, para más de los 33 millones de peruanas y de peruanos. que Dios nos acompañe con su abrazo.